...junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto, claro, se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, ¡de antología! Es realmente impresionante este estadio. ¡Te roba el aliento! Si alguien acaba de llegar, ya arrancamos las acciones. Lo intentó solo, pero sin éxito. Muchísima gente adentro del área. Realmente imposible poder definir con tiempo y espacio. Isla. La maneja en largo. Ahí está el peligro. Y ahí está el jugadorazo. La ha golpeado en largo. Esta vez va a largo. Isla. Independiente. Aún no hace ningún intento por fría. Pega fuerte hacia el frente. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se desvenía la noche. Y la lanza hacia adelante. Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo. Una muy buena demostración de pases cortos. un pase largo. Un pase largo hacia el frente. Un pase fuerte hacia adelante. Un pase fuerte hacia adelante. No hay absolutamente nada. Hay algunos en la tribuna que se están durmiendo después de este 0 a 0. Y comienza el complemento. Un partido trabado hasta ahora. A ver si cambian las cosas. Están buscando penetrar. No parece haberse decidido por la mejor opción luego de tener el balón en esa posición. Busca colarla. Este es un placer absoluto. La recupera. Damián Pérez. Han transcurrido 15 minutos de la segunda parte. Vaya partido cerrado. Apretado, nublado el que estamos viviendo. Castro. Vaya, bueno, ya lo tiene luego. Pases muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Disparmiento. Qué gran juego de piernas. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque. Conservar la pelota, ser paciente y por supuesto aprovechar las oportunidades. Vaya descuido. Cuidado, que esta es muy buena. Un despeje, digamos, de cerca. Sánchez. ¿Qué se apuren? Esto es dramático. Se está acabando el partido. Sánchez. ¿Será que esa fue la buena? Igual y tienen una oportunidad para definirlo. Amigos, es todo. Se acabó el partido. Las defensas de ambos equipos solo merecen elokios por su ocasión. Cuidaron bien sus áreas y nunca pasaron por dificultades. Conforme avanzaba el partido, se veía venir un empate clarito. En general, creo que nadie se quejará.